Sara Obama era la mujer que Barack Obama, expresidente de los Estados Unidos, había considerado como su propia abuela. Lamentablemente la señora Sara acaba de perder la vida a sus 99 años de edad en Kenia. A pesar de que con Barack Obama no tenía una relación directa de familia, el notable cariño del exmandatario por Sara se hizo muy notable. En varias ocasiones incluso Barack fue a visitarla al país africano. Tras darse a conocer esta lamentable noticia, el expresidente Barack Obama comportió su tristeza a través de un extenso mensaje. A través de su cuenta oficial de Twitter, Barack Obama escribió, Mi familia y yo estamos muy afectados por la pérdida de nuestra querida abuela, Sara Ogwell, o Niango Obama, conocida cariñosamente por muchos como Mama Sara, pero conocida por nosotros como Dani o Granny. La extrañaremos mucho, pero celebraremos con gratitud su larga y extraordinaria vida. La señora Sara, a quien apodan Mama Sara, fue la tercera esposa de Hisein Oniango Obama, el abuelo paterno del exlíder político de los Estados Unidos. Según las declaraciones dadas por su propia hija, se dio a conocer que Sara tuvo un infarto en septiembre pasado. Después de varios estudios que le realizaron, también le detectaron altos niveles de azúcar. Según lo que han mencionado hasta este momento varios medios de comunicación, la abuelita de Barack Obama vivía en una modesta casa situada al noreste de la capital de Kenia, cuando Barack Obama se hizo presidente en 2008. Esa casita en verdad se volvió una atracción turística. Personas de todo el mundo asistían simplemente para conocer un poquito más de la familia de los Obama. Era tan grande el número de personas que la visitaban a diario, que la casa tuvo que ser cercada, con un alambrado. El presidente número 44 de los Estados Unidos nació en Hawái y su padre, Barack Hussein Obama, en Kenia, fue en este lugar donde conoció a su segunda esposa y madre del expresidente de los Estados Unidos. Barack Hussein Obama y Anne Dunham se conocieron cuando ambos estaban estudiando en la Universidad de Hawái la clase de ruso. A menudo el expresidente Barack Obama demostraba el gran cariño que le tenía a su abuela Sarah. Era tanto el amor que le tenía que quiso incluirla en su biografía, en el libro Sueños de mi padre. Barack menciona que la conoció durante un viaje que realizó en 1988 a la tierra natal de su papá. Sarah también asistió a la primera juramentación de Barack Obama siendo presidente en 2009. No fue hasta su discurso que presentó ante la Asamblea General de la UNO en 2014 que volvió a hablar de ella. Una pérdida definitivamente muy grande para la familia Obama. Por esta razón nosotros aquí en el Muro de la Fama queremos rendirle un pequeño homenaje. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.